La comunidad empezó a buscar ayuda, a ver cómo podemos manejar el bosque. Entonces ahí se empezaron a incorporar técnicos forestales dentro de la comunidad para orientar el trabajo que quería hacer la comunidad. Se hizo la primera parte de poda de raleo, se trabajaron mujeres en la poda en la comunidad. La primera poda que se hizo fueron las mujeres que trabajaron en la poda del sector forestal que dominamos Futa Malal. Se empezó a trabajar con cuadrillas de mujeres, donde se hizo un trabajo muy prolijo porque el trabajo ya era todo manual, se adquirían serruchos que eran para la poda que contábamos con dos montosierras nada más y después todo era manual con serruchitos, se hacía la poda. Cuando contábamos con la cerradera y empezaron a producir madera, nos empezamos a dar cuenta que en la comunidad era muy útil poder contar con esto porque pudimos fortalecer viviendas hacia la comunidad que eran gestionadas por la comunidad y provincia eran los que otorgaban las viviendas. Entonces tuvieron la posibilidad los integrantes de la comunidad que eran beneficiados con la vivienda de poder, por ejemplo, hacer la de dos plantas la casa porque el producto lo sacábamos de acá del cerradero, lo que es para el entrepiso de la casa. Si querían hacer el entrepiso, el producto ya lo teníamos, lo generábamos de acá. Entonces dio una alternativa al nuevo crecimiento y después mejorar corrales, después mejorar galpones para el forraje. Entonces fue una alternativa muy positiva dentro de la comunidad. En la Patagonia todo el mundo sabe que la naturaleza es un desafío y que la mejor manera de crecer es ir de la mano con la naturaleza, sin buscar enfrentarse, sin querer dominarla. Hoy esos desafíos se traducen en sueños de mejora, en invertir en nuevos productos, en probar nuevas cosas y generar nuevos negocios. La expectativa por ahí de la comunidad es que estamos tan cerca de la ciudad, de poder integrarlo a esto nuevo que es el turismo, donde haya distintas alternativas de trabajo para nuestra gente y no que tengamos que irnos de la comunidad para poder contar con una vida digna, con un trabajo digno, sino que trabajar en nuestros territorios, eso sería quizás el sueño de la comunidad, que todos podamos trabajar de nuestra tierra, distintas alternativas, sea forestal, sea turístico, podamos tener este fortalecimiento de nuestra tierra. Uno es un grupo humano, o sea, acá estamos, mucha gente vive en el campo, el objetivo de la empresa es tratar de erradicar a la gente acá, de que vivan con su familia, acá lo tradicional es por ahí que la persona esté el peón solo y la familia esté en el pueblo, bueno, nosotros queremos evitar eso, para eso también tenemos un servicio para llevar los chicos a la escuela, al pueblo y que puedan volver al campo. Y también pensando que ese chico que se cría, digamos, en un campo así, viendo al padre trabajar, va a ser una persona que después va a tener un apego al lugar, a la tierra y va a tener otras habilidades que la persona que tiene que aprender a hacer algo de grande, porque cuando uno lo aprende de chico, lo mama, como dice el dicho, mama la actividad, y eso es un poco el objetivo. Y la idea es, bueno, como llegar a Calaforesta, estamos todavía en un proceso de crecimiento de los pinos, todavía no estamos cosechando a corta, faltan unos añitos más, la idea es llegar a eso, llegar a cortar, a mantener el tema ganadero, e ir progresándolo, y lo mismo con el tema forestal también, no solamente trabajar sobre los rollizos, sino también empezar a tener aserraderos y cosas así, cosas de que realmente llegue el producto terminado al mercado. Las prácticas de innovación son contagiosas. Una vez que se articulan e implementan, es imposible detener las ganas de explorar y expandirse. Son formas genuinas de agregar valor a los productos y de trabajar para consolidar mercados exigentes, como el de la cría de guanacos. Otro objetivo es también integrar todo este tema de la cría de guanacos, por ahí ya con una producción más integrada con el tema de lo que es el hilado, por ahí la producción de prendas, ahí estamos viendo si encontramos algún, digamos, socio estratégico que nos pueda, permita avanzar en eso, o si lo abarcaríamos nosotros, eso todavía no está detallado, pero un poco la idea es esa, llegar a mantener el valor agregado en la zona, o sea, buscar el producto final y no hacer como decimos siempre que vendemos la materia prima. El desafío para la aserradero creo que es más fácil que a principios del siglo pasado. Hay más madera, hay muchos más bosques, el asunto es que el consumo es muy alto ya incluso, es muy alto, y en esta época creo que el consumo en la historia de San Martín de los Andes, en todos los terrenos es increíble casi, el crecimiento poblacional, en fin, en todos los aspectos, incluso para la madera, acá hay mucha gente que se dedica a la madera. Consolidar sistemas de innovación virtuosos es la mejor política posible para la producción agropecuaria de la Argentina. Animarse a lo nuevo, arriesgar y experimentar imitando a la naturaleza exige ser creativos y rigurosos. El desafío es grande, pero la recompensa vale la pena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.